Saludos Youtube hoy les voy a hablar sobre la musaraña elefante, así que empecemos. Son mamíferos, pequeños animales que tienen un hocico largo y patas traseras alargadas. Son terrestres y se alimentan principalmente de pequeños insectos. La musaraña elefante habitan en el continente africano. Tienen un cierto parecido con las musarañas normales, pero estas tienen un hocico en forma de la trompa de elefante y tienen un mayor tamaño que las normales. Las musarañas elefantes solo pueden tener dos cría y el periodo de gestación dura seis meses y las crías son relativamente grande en el momento de su nacimiento. La edad más alta registrada de una musaraña es de nueve años de edad. Buenos amigos hasta aquí el video, no olviden apoyarme con un me gusta y suscribiéndose a mi canal.